Bueno, Razón Pública es una revista muy peculiar que se creó desde hace ya 10 años, un buen tiempo, como una revista puramente digital y es una revista que le da la oportunidad a los analistas colombianos, a los académicos, a los universitarios, a muchos intelectuales, de dar sus opiniones en una forma mucho más sustentada de lo que cabe en los espacios muy limitados de la prensa. Es una revista que ha servido para mantener un nivel de debate político más amplio que ojalá tenga una acogida mucho mayor y una audiencia mucho más grande.